Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos este Mercedes-Benz CLK GTR es un sueño bastante real de los tiempos del GT1 y bueno, esta unidad es una de las 6 únicas que fueron construidas con carrocería roster, o sea sin techo lo que eleva su cotización hasta tener 5 cifras que se acaban de pagar por este mismo coche y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos las cotizaciones de las versiones de ciudad de los coches construidos para las competencias pueden variar entre lo relativamente común y lo simplemente desmadrado y bueno, este Mercedes modelo CLK GTR Roster año 2002 se aloja indudablemente entre los segundos toda vez que este coche de ciudad encontró un nuevo propietario para una suma de 8 cifras en la reciente subasta de R.N. Sotheby's realizada en Las Vegas y bueno, hay que recordar que este modelo llegó al mundo en el año 1997 arregló seguido a los éxitos previos de otros vehículos como el McLaren F1 y el Porsche 911 GT1 en el campeonato FIA GT GT1 y bueno, los faros frontales son la única pieza del modelo estándar que llegó a este GTR y bueno, concebido en torno a un chasis monocasco hecho con fibra de carbono y bueno los ejemplares de competición montaban un profulsor en posición central trasera tipo B12 de 6 litros una versión para la competición del turismo que ya incorporaba los Mercedes-Benz de Ciudad con Insinia 600 y bueno, y también luego llegó lo de la marca Pagani y bueno, mientras los ejemplares de Ciudad incorporaban una iteración algo más amigable con una cilindrada que tenía 6,9 litros tenía como potencia 622 CV y como par tenían 731 Nm la potencia llegaba hacia las ruedas traseras por medio de una caja de transmisión secuencial de 6 marchas y bueno, se construyeron tan solo 28 unidades o sea, 28 ejemplares para satisfacer la exigencia de homologación que imponía el reglamento que imponía el campeonato desglosados entre dos prototipos o sea, 20 versión Coupé y 6 variantes Roster y bueno, su pariente de competición dominarían la GT1 con 17 triunfos en 22 competencias entre las temporadas 1997 y 1998 y bueno, la FIA terminaría con el certamen el año 1999, o sea, a fines del siglo anterior asentando el liderazgo del GTR frente a la parrilla y bueno, este ejemplar en particular es el tercer coche Roster de las 6 unidades de las 6 unidades, los 6 ejemplares producido por Mercedes-Benz y gracias a su escaso kilometraje de 169 kilómetros está prácticamente como si fuera 9 bueno, aparte el motivo para que el bajo kilometraje puede deberse al hecho de que este modelo jamás se vendió en Estados Unidos cosa que obligaría a su nuevo propietario a rellenar unos cuantos papeles por lo mismo, antes de sacarlo a pasear debería revisarlo a fondo ya que este coche porque este automóvil permaneció parado en exposición desde el año 1018 y bueno, mientras algunos mientras algunos se niegan a imaginar la factura a pagar por revisar un coche un cochazo de así su precio final de venta fue 10,24 millones de dólares que el cual no asegura que eso no será problema y bueno, una ganga sobre todo si se compara con el que fue su gran rival en las pistas de carreras el McLaren F1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao y bueno, con esto me da